También yo cuando era chico soñaba con ser policía y eso comparto con ustedes este primer año de gestión dentro de la vicegobernación y no por la aportación de un arma, de hecho quería hacer del GOE, ahora que le veo a los muchachos ya, no sé si me iba a dar la altura, pero la voluntad tenía y la voluntad principalmente era la vocación de servicio, la vocación de poder ayudar al otro y en distintas situaciones, una situación de calle, común, caminando y viendo que otro misionero necesita asistencia. Hoy no me tocó estar allá, elegí otro camino, terminé estudiando ciencias económicas, pero estoy de este lado en un lugar que puedo ayudar y ahí explica parte de por qué elegí la política como camino para hacer las cosas en bien de una provincia joven en bien de una provincia que con 34 años me da esta posibilidad. Y verdaderamente esa misma vocación es la que sinceramente les digo me llena de alegría ver y desde pequeño cuando vemos el policía con el agua hasta acá salvando una familia en las zonas inundadas que tenemos y que sucede últimamente bastante deseguido, de ver el policía ayudando a la mujer que está pariendo arriba del móvil policial. Todas esas situaciones que hacen al mínimo detalle de tener una de las mejores policías del país. Y eso no es casualidad, ni tampoco se trata de cantidad de efectivo, ni tampoco se trata de la calidad del armamento, del chaleco, de la cubierta, del móvil. Es el conjunto de factores que justamente lo más difícil hace la decisión tanto de los jefes y de la política de ir llevando todo de la mano, un poquito de cada cosa. No es solamente uno de esos factores que hacen que tengamos esta policía, pero el factor humano es el principal y el factor humano hoy hace que tengamos una de las mejores policías del país, una de las mejores policías en incautación de droga, que no es tarea nuestra, es una tarea de colaboración con las fuerzas federales. Pero ¿quién le pone el pecho? Nosotros, los muchachos, los que nos acompañan hoy acá y todos los que no están, los que han pasado, los retirado y seguramente ya también en la cabeza de todos los aspirantes, de los cadetes, que ya vienen pensando en ayudar al prójimo en distintas situaciones. Entonces, realmente remarcar, revalorizar el trabajo, decirles a todos que la reputación en la provincia de Misiones, la vara de la policía es una vara alta y seguramente que es el gran desafío de que hoy tiene el que está activo en función, de que hoy tiene el jefe y el subjefe, del que hoy tienen los jefes de unidades regionales, de que hoy tiene y ya revalida por varios años consecutivos el Ministerio de Gobierno y todo su equipo, quien nos representa junto a las fuerzas. Verdaderamente, eso es lo que debemos cuidar. Nuestra propia reputación hace que haya menos delitos. Ya la gente sabe que en Misiones no se jode. Y eso es gracias al trabajo de ustedes.